Es un discurso donde el presidente se crece como estadista, donde vino un presidente que se vio reflexivo, moderado a pesar de las provocaciones, un presidente que en contra de todo lo que dice la oposición duró 10 horas, casi 10 horas parado, y la oposición dice que el presidente está en una situación de enfermedad extrema, 10 horas parado en una conversación, en un diálogo, porque incluso hubo diálogo recordando cifras a pesar del apoyo, pero tenía cifras allí, un presidente que como no estaba previsto, pero atendió a la oposición que intervino, que le hizo preguntas y le dio respuestas adecuadas, un presidente que el Twitter, ese día lo dice en un informe que dijo el coordinador de Chávez Candanga, el señor Serrano, que expresaba él que 78.144 personas que se metieron en el Twitter y que hablaron sobre el tema, el 70% de esos mensajes eran a favor del presidente y el 30% era de la oposición, si nosotros llevamos y extrapolamos o hacemos una especie de análisis, queremos decir que de cada 10 venezolanos, 7 aprobó el discurso del presidente y eso podemos llevarlo también a votos, de cada 10 venezolanos, 7 apoyan la gestión del presidente. Ministra, los logros de la revolución manifestados en el discurso del presidente sobre el tema de la mujer, ¿qué tiene usted que decir? Fíjate, cuando el presidente habla de la salud, de la educación, de la economía, cuando habla de los planes, de los proyectos sociales, la mujer está incluida, porque no es una política solo para las mujeres, es una política para el país, para el país nacional, donde están incluidos hombres, mujeres, niños. Cuando el presidente dice que hemos disminuido la mortalidad infantil, estamos hablando de la política de la familia, como de 20% en la Cuarta República lo llevamos a 13. Cuando el presidente habla del índice de coeficiente, del índice de desarrollo humano, que nosotros pasamos de bajo a alto, está hablando también de cómo se ha desarrollado la mujer. En el coeficiente de Gini, que habla de la desigualdad, Venezuela está en el país de Latinoamérica, que tiene menos desigualdad. Ahí también es una política dirigida en general. Hay también políticas especiales de créditos, de bancos, de atención, pero la mujer, por supuesto, que está incluida. Cuando nosotros hablamos de educación, nosotros el presidente expresó allí, que de casi 700 mil estudiantes universitarios, 2 millones y medio, 2 millones 800 están a nivel universitario. El 60% de esos estudiantes son mujeres que están en las diferentes misiones.